¿Tú recuerdas cuando aprendiste a andar? Probablemente no, porque no te apuntaste a 5 cursos de aprender a andar simplemente te caías, te levantabas, te caías, te levantabas y eso fue tu cómo, ¿no? Lo importante que es saber que el niño quería andar y como quería andar, ese era su porqué y el cómo lo aprendió a través de caerse Lo mismo lo que voy a hacer yo con este canal después de haber creado el canal de The Fitness Boy haber llegado a 75 millones de visitas Ahora es el momento de empezar desde cero Muy buenas y bienvenidos al primer Sueña y logra con Ernest Dift en este Empezar desde cero con este nuevo canal de Youtube Youtube, Youtube donde empezaremos esta nueva relación donde el primer vídeo creo que debe y merece ser titulado Empezar desde cero Creo que es algo que a todos nos sucede en nuestra vida y es una decisión que tenemos que tomar y una decisión que puede cambiar el rumbo de nuestra vida y por eso que en este canal Sueña y logra con Ernest Dift yo seré no el entrevistador si seré el preguntón ya que es una de las cosas que siempre digo, ¿no? no tenemos que pretender que nos den respuestas solamente buscar preguntas y las preguntas nos darán respuestas que están solamente dentro de nosotros, nadie yo no os voy a dar respuestas en este canal yo solamente os puedo abriros a que reflexionéis y lleguéis a nuevas preguntas y vosotros os encargáis de hacer el trabajo personal que es el sentir esas respuestas en este canal voy a tratar de que entre todos juntos comprendamos mejor la psicología la psicología humana quiero que sea un canal divertido, un canal entretenido una forma que tengáis de poderme escuchar y escucharos a la vez de escucharme a mí ese es el mayor regalo que os pueda hacer haceros de espejo y que de esta manera también os hagáis más preguntas profundicéis, aprendáis conmigo os entretenáis vais a ver que no sé hablar por eso que no me hagáis caso cuestionaros todo, dudarlo todo y creo que esa es la mayor premisa y la que quiero que... la mirada que uséis quiero que uséis una mirada escéptica y que todo lo que diga sea cuestionado porque al final todo apunta dentro de vosotros para que lo descubráis yo solamente comparto mi propia verdad y la que hasta ahora pues hasta este momento presente he podido llegar a descubrir y la que sigo descubriendo entonces este primer vídeo lo quiero enfocar a empezar desde cero como veis aquí tengo un set os lo quiero presentar quizás va a ir evolucionando y quiero que sepáis que este canal va a evolucionar gracias a vosotros gracias a vuestro feedback por eso que dejar aquí debajo en los comentarios una review de qué contenido queréis que vaya tratando qué contenido queréis llegar a ver porque vosotros sois los que vais a dar forma a este contenido no quiero dedicarme a hacer los vídeos que yo quiero quiero dedicarme a hacer los vídeos que a vosotros queréis y que al final sepáis que estoy aquí para y por vosotros con esto claro vamos a empezar con este primer vídeo en este set como veis aquí tengo un reloj de arena donde tengo 5 minutos porque no quiero alargarme y hacer vídeos de 45 minutos sí que cuando hagamos vídeos en este canal con personas que yo entreviste que realmente serán preguntas que les voy a hacer no una entrevista no me siento un entrevistador pero sí que soy preguntón desde siempre desde pequeños era el que levantaba la mano todo el rato para hacer las preguntas para uno ser pesado para otros el que hacía las preguntas que otras personas no se atrevían todo depende de cómo se mire pero crearemos mucho contenido el objetivo de este canal es soñar y lograr el objetivo de este canal es ser el representante del sueño y logra y que entendamos poquito a poco que todos hemos nacido con un ser soñador y con un ser logrador ¿qué quiere decir esto Ernest? lo iremos viendo el contenido de este vídeo es empezar desde cero qué importante es empezar desde cero creo que un día nacimos no decidimos nacer no decidimos dónde nacer tampoco ni con qué familia nacer pero nacimos empezamos a experimentar la vida a través del cuerpo ya que cuando nacimos se nos otorgó un instrumento con el que sonar llamado cerebro pero este cerebro estaba vacío no había generado una mente no había generado unas experiencias y un algoritmo perfecto con el que igual que Instagram que una vez tiene contenido pues le llamamos Instagram pero el primer día que se creó Instagram era un contenedor vacío de contenido pues nacemos súper vacíos y vivimos la vida a través del cuerpo este cerebro empieza desde cero si te das cuenta aquí el día que llegas eres virgen tienes tu ADN tienes simplemente una red neuronal igual que Instagram es una red social pues tienes un cerebro una red neuronal neurodiversidad que es lo que al final somos los seres humanos redes neuronales distintas y por eso que no me creas y dúdalo todo y experimentalo por ti pero ese cerebro nos empezó a generar unas identificaciones de unos pensamientos de unas ideas de una información que a través de esas experiencias y a través de lo que recibía de referentes externos de lo que nos decían que sí lo que nos decían que no lo que nos hacían creer que si no lo hacíamos teníamos que sentirnos culpables a través de eso creamos su identidad y a través de eso perdimos esa esencia y es algo que al final lo que nos invita a hacer el viaje de autoconocimiento el reconectar el renacer la importancia del verbo re o sea del prefijo re y lo mismo del reescribir tu historia de cambiarte la vida como hacemos en Shield Programs el re es lo que nos invita a volver a y al empezar desde cero creo que el cero representa un número es un número muy bonito porque lo representa todo representa el amor y al empezar desde cero representa el volver a casa representa el soltar el yo psicológico el yo que te habías creído ¿no? de ese niño que un día llegó experimentó la vida desde el cuerpo como hemos dicho aprendió a andar de hecho te quiero preguntar ¿tú recuerdas cuando aprendiste a andar? probablemente no porque no te no te apuntaste a cinco cursos de aprender a andar simplemente te caías te levantabas te caías te levantabas y eso fue tu cómo ¿no? lo importante que es saber que el niño quería andar y como quería andar ese era su porqué y el cómo lo aprendió a través de caerse lo mismo lo que voy a hacer yo con este canal después de haber creado el canal de The Fitness Boy haber llegado a 75 millones de visitas ahora es el momento de empezar desde cero y es un empezar desde cero que se puede coger y vivir de muchas formas si te das cuenta cada día que te levantas por la mañana ya estás empezando desde cero un nuevo día ¿te imaginas que supondría vivir 365 vidas en un año? vivir cada día como un renacer aquí lo podemos vivir desde el nivel mental el nivel mental entiende que tú eres quien eres en base a lo que has vivido y serás quien serás en base a lo que a lo que viviste entonces usa información y vive completamente desde la información almacenada lo que intentamos hacer al final es desapropiarnos y reformular esa propuesta de neuronas al final de información para poder empezar a volver a crear algo nuevo y para poder crear algo nuevo tenemos que empezar desde cero creo que empezar desde cero es algo que todos deberíamos hacer en nuestra vida prácticamente a diario dime ahora mismo cuántas relaciones hay en tu vida que te gustaría soltarlas y empezar desde cero una nueva relación cuántas actividades estás haciendo a diario o semanalmente o mensualmente y te gustaría dejarlas de hacer y poder empezar desde cero a hacer algo nuevo cuántas cuántas cosas hay en la vida que realmente no nos atrevemos a empezar desde cero por ese miedo como he dicho al yo psicológico al decirnos no es que yo soy Ernest Diff entonces tengo que ser así entonces no empiezo desde cero porque si empiezo desde cero dejaré de ser que me he creído ser y eso da mucho miedo empezar desde cero para nuestro cerebro desde el miedo biológico incluso puede puede parecerse a la muerte puede parecer al soltar la identidad pero al final no es biológico psicológico como he dicho el yo psicológico y cuando entiendes eso es cuando cuando te das cuenta que realmente empezar desde cero no es más que darte una oportunidad que empezar desde cero no es más que de abrazar todo lo que podrías ser si sueltas todo lo que puede empezar todo el mar de oportunidades si te atreves a descubrir y empezar desde cero es algo que todos estamos haciendo casi constantemente pero por miedo no hacemos vivimos desde este nivel mental y por eso que desde un nivel quizás más espiritual sí que podemos descubrirnos en ese estado de conciencia presente y darnos cuenta de que en cada momento estamos volviendo a empezar pero estamos tomando una decisión una decisión de usar lo de antes para determinar lo de después estamos tomando la decisión de vivir en el momento en el nivel mental y en un momento presente que no es realmente un presente es un pasado futuro que al final es la misma cosa porque es una idea una proyección y cuando entiendes esto es cuando realmente vas a dejar de empezar a a repetir 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 experiencias por eso que simplemente quiero darte la bienvenida a este canal quiero hacer esta reflexión para invitarte a volver a empezar desde cero en todo aquello que quieres volver a empezar desde cero como yo estoy haciendo ahora aquí delante de la cámara delante tuya y date cuenta date cuenta porque al final cuando entiendes que empezar desde cero es algo natural es cuando dejas de vivir con esta con esta mentalidad de buffet libre es decir con la cultura del fast food del mcdonald's de todo rápido del corto plazo es cuando empiezas a vivir en vertical es cuando empiezas a dejar de quererlo todo ya y empiezas a abrirte a proyectos empiezas a abrirte a empezar desde cero y soltar aquello que aunque hayas estado 15 años 10 años 2 días 1 mes 5 segundos o toda una vida ¿por qué no empezar desde cero? creo que esta es una muy buena pregunta ¿por qué no empezar desde cero? ¿qué quiere decir empezar desde cero? el cero es el amor el cero lo es todo el cero lo incluye todo y empezar desde cero es empezar desde el amor es el respetar lo que dice tu cuerpo como ese niño que un día vino y se comunicaba con la vida a través del cuerpo y empezar a fluir y no un fluir de bueno que sea lo que tenga que ser y ya está no no es un fluir de ser tu máxima expresión en este momento y si tu cuerpo te pide dejarle trabajo y empezar un proyecto si tu cuerpo te pide dejar una relación y empezar una relación profunda contigo mismo y si tu cuerpo te pide dejar unas amistades o dejar dejarte a ti en paz y dejar de vivir desde ese yo psicológico invadido por los miedos lo haces y te descubres en el nuevo experimento de la experiencia presente de empezar desde cero trataremos muchos temas espero que podamos llegar a profundizar espero recibir vuestro feedback debajo en los comentarios y hasta aquí vamos a terminar el primer vídeo de este canal que empiezo desde cero ya después de cuántos años lleva YouTube activo 12 años lleva el mundo del YouTube o 9 años vamos a empezar desde cero y vamos a crear una pequeña comunidad en la tribu y os quiero invitar a todos a estar dentro de mi círculo cercano también donde os envío las 11 máximas de valor cada semana cada mes donde os hablo de aquello que a mí me ha sido más valioso cada mes aparte de poder hacer una videollamada agrupada a todos y os quiero hacer un regalo y es un regalo para que os deis cuenta del poder de los cuatro estados del ser humano el estado físico mental emocional y espiritual porque si no lo sabes todos tenemos poder y se llama poder interior bueno como has visto estamos aquí experimentando con los primeros edits simultáneos quiero hacerte este regalo y son cuatro ejercicios cuatro prácticas para que accedas al poder interior el poder de tu estado físico de tu cuerpo de tu estado mental de este instrumento que hemos estado hablando un poco al principio de tu estado emocional de las emociones de la bioquímica que nace y muere en tu cuerpo constantemente y se transforma y bonito verbo transformar y el estado espiritual la dimensión presente el aquí y el ahora cuatro prácticas para que accedas a ese poder interior y simplemente te descubras así que descargalas en la página de sealprograms.com sueña y logra seal.com nada ha sido un placer espero vuestros comentarios ha sido un vídeo súper improvisado iré tomando notas de todo lo que me vayáis diciendo ante todo cuestionaros y espero que os pueda hacer compañía en este viaje que acabo de empezar y que empezamos juntos seamos más seamos menos lo importante es que seamos gracias y no te olvides nunca de soñar y lograr porque si no has venido aquí a soñar y a lograr pregúntate ¿a qué he venido? y en eso estamos todos en descubrirlo un placer vamos a por el primero vamos vamos